En esta presentación, analizaremos los procedimientos sustantivos relacionados con la deuda a largo plazo. Recordará que los procedimientos sustantivos son el tipo real de pruebas en proceso, lo principal que probablemente recogeríamos para la mayoría de las cuentas cuando pasamos por las pruebas, yendo a la oficina o a la oficina del cliente, a menudo a la empresa, y revisando cosas como facturas o documentación dentro del proceso de auditoría. Por lo general, nuestro proceso consiste en considerar el riesgo inherente para considerar el riesgo de control, como lo hemos hecho en presentaciones anteriores en relación con la deuda a largo plazo, luego considerar el riesgo de detección y cuántas pruebas sustantivas se deben realizar con lo que estamos considerando ahora. Recuerde también que con la deuda a largo plazo, a menudo adoptamos el enfoque de que vamos a realizar muchas pruebas sustantivas, sin importar cuáles sean los resultados con respecto al riesgo inherente y el riesgo de control, debido a la naturaleza de las pruebas sustantivas y la naturaleza de las cuentas. Así que vamos a hacer muchas de estas pruebas sustantivas. En otras palabras, ya sea que evaluemos o no los controles y los riesgos inherentes como altos o bajos, por lo general, aunque todavía queramos tener una idea del riesgo inherente y el riesgo de control como parte de nuestra evidencia de auditoría, como parte de nuestro proceso de auditoría. Así que tenemos la deuda a largo plazo establece los procedimientos sustantivos, el auditor examinará los nuevos acuerdos de deuda. Por lo tanto, cualquier tipo de nuevo acuerdo de deuda que vamos a considerar. Nótese aquí, por supuesto, que estamos hablando de deuda a largo plazo. Y eso significa que estamos pensando en la deuda que podría haber estado en los libros y en periodos de tiempo anteriores. Y al igual que con la propiedad, la planta y el equipo, ya lo hemos considerado hasta cierto punto, está pasando por una auditoría hasta cierto punto en periodos de tiempo anteriores. Si se trata de un cliente continuo, y por lo tanto tenemos que considerar en esencia, lo principal que tenemos que tener en cuenta son las nuevas deudas que van a estar en los libros, y cualquier tipo de cambio que haya ocurrido durante el periodo de tiempo actual en relación con los acuerdos. Los acuerdos en sí mismos que están en los libros de periodos de tiempo anteriores son cosas que habríamos auditado en el periodo anterior. Ahora, obviamente, si se trata de un nuevo compromiso, entonces vamos a estar más preocupados por todo lo que vamos a tener que hacer para volver a todos los acuerdos de deuda y verificarlos de una manera más exhaustiva. Por lo tanto, tenemos el mismo tipo de actividad entre si se trata de un compromiso que continúa, donde tenemos el compromiso del año pasado, y ahora lo estamos haciendo de nuevo, o si se trata de un nuevo compromiso. Probablemente tendremos que hacer pruebas más sustantivas si tenemos un nuevo compromiso en relación con la deuda a largo plazo en relación con esa deuda que estaba en los libros el año pasado. Y eso todavía estaba en los libros este año, porque es una deuda a largo plazo que determina el estado de los acuerdos de deuda del año anterior. Así que vamos a ver el estado de los acuerdos del año anterior, confirmar los saldos y otra información importante con partes externas. Los procedimientos analíticos se utilizan debido a la relación directa entre el gasto por intereses y el monto de la deuda a largo plazo. Así que básicamente estaremos considerando estos procedimientos analíticos, a menudo, procedimientos analíticos, entonces las proporciones pueden ser muy útiles dada esta relación directa. En otras palabras, recuerden que los procedimientos analíticos van a ser los que podemos considerar. Pienso en el auditor siendo agradable y acogedor en nuestra oficina de auditoría, en lugar de en la oficina del cliente, haciendo procedimientos de tipo analítico, que va a ser como un tipo de relación de tipo de análisis de procedimientos. Ese tipo de procedimientos de análisis de ratio son muy útiles, muy útiles, aplicables con respecto a la deuda a largo plazo, porque los intereses relacionados con ella deben ser directamente aplicables. Y, por lo tanto, ese tipo de análisis debería darnos una retroalimentación realmente confiable. Así que ahora vamos a repasar las afirmaciones y los procedimientos sustantivos con las relaciones a la prueba de la transacción. Por lo tanto, pruebe las transacciones, los procedimientos sustantivos, la deuda a largo plazo y los procedimientos relacionados. Entonces, la primera afirmación es ocurrencia con respecto a ocurrencia, vamos a examinar copias de nuevos pagarés, nuevos bonos, nuevos contratos de arrendamiento de financiamiento, vamos a examinar las actas de los directores de la Junta para los nuevos acuerdos de préstamo aprobados. Así que vamos a repasar las actas. Y vamos a mirar a través de esos que cualquier tipo de proceso de aprobación con respecto a la afirmación de la ocurrencia, entonces queremos considerar la integridad. Y recuerden con respecto a la ocurrencia, probablemente estemos menos preocupados de que vaya a haber algo que esté en los libros, recuerden, la ocurrencia significa que está en los libros, en esencia, y vamos a volver a ver qué realmente ocurrió. Y con un préstamo, esperaríamos que no pusieran intencionalmente algo en los libros que los hiciera quedar mal, como un pasivo en los libros que en realidad no ocurrió. Por lo tanto, pasaremos de la ocurrencia a las nuevas notas, pero probablemente lo que más nos preocupa es la integridad aquí porque es más probable que si algo sucediera intencionalmente para verse mejor, sería un problema de integridad, sin incluir algo como un pasivo posiblemente en los libros que debería incluirse. Por lo tanto, con respecto a la integridad, rastrearemos los recibos y pagos de efectivos significativos hasta el documento de origen y el libro mayor. Así que vamos a ver los recibos y pagos significativos, porque si revisamos la cuenta de efectivo y vemos que tenemos una cantidad significativa de dinero que va a la cuenta de efectivo, entonces si es grande o inusual, podría deberse a un préstamo que sucedió. Y eso sería una indicación de que queremos asegurarnos de que ese préstamo realmente se haya registrado, no sólo en términos del depósito que ocurrió, sino también, por supuesto, la responsabilidad que estaría relacionada con él, el préstamo, y eso nos ayudará a probar la integridad. Si vemos tipos de pagos estandarizados que se están pagando, saliendo, entonces básicamente queremos decir, Bien, ahora eso posiblemente podría ser el pago de un préstamo, y queremos vincular esos pagos de préstamos a los préstamos a los que se están pagando, nuevamente, ayudándonos a establecer que el préstamo real está realmente en los libros, revisar los gastos por intereses para los pagos a los tenedores de deudas que no figuran en los programas de deudas. Entonces, si tenemos algún tipo de revisamos los pagos de intereses, decimos, está bien, hay gastos por intereses, vemos que los pagos de intereses se realizan, cosas que se cargan a gastos por intereses, y pagos de intereses. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que podemos vincular esos pagos de intereses a los préstamos. Si vemos algo que dice un pago de intereses, y no podemos vincularlo a un préstamo, entonces estamos pensando, Bueno, tal vez haya un préstamo que debería estar en los libros. Eso no se debe a que claramente estemos pagando intereses y, por lo tanto, debería haber un préstamo relacionado con los intereses que estamos pagando. Vamos a revisar los pagarés pagados o renovados después del periodo para determinar si hay pasivos no registrados al final del año. Entonces, si consideramos la transacción que está sucediendo justo después de fin de año, nuestra preocupación es, Bueno, tal vez esa sea esa transacción en el periodo de tiempo correcto. En otras palabras, estamos completos a partir del periodo de tiempo de fin de año aquí, y posiblemente estos préstamos deberían estar en los libros en este punto. Por lo tanto, probaremos justo después de las cosas que suceden después del proceso de orina y consideraremos si deberían estar o no en el año en curso. Luego evaluaremos los contratos de arrendamiento para determinar si los arrendamientos se contabilizan correctamente como un arrendamiento operativo o de capital. Como recordarás, cuando tenemos contratos de arrendamiento, puede ser que sea uno de los problemas más complejos con respecto a las responsabilidades a largo plazo, porque es posible formatear un contrato en el formato de un contrato de arrendamiento. Pero en esencia, siendo en esencia, una compra o préstamo de alguna manera. Y, por lo tanto, tenemos que determinar ese proceso y ver si hay algún elemento que deba registrarse, posiblemente como arrendamientos de capital y, por lo tanto, tener el pasivo a largo plazo relacionado con ellos en los libros en lugar del arrendamiento operativo, donde básicamente estaríamos gastando los arrendamientos a medida que avanzamos. Por lo tanto, este es uno de los tipos de cuestiones más complejas que querríamos asegurarnos de analizar, examinar esos contratos de arrendamiento, considerar si van a ser un arrendamiento de capital o un arrendamiento operativo. Y si hay arrendamientos de capital, tenemos los préstamos registrados en los libros, y eso sería con respecto a la integridad. Luego tenemos la autorización, vamos a examinar las actas de la Junta en busca de evidencia de autorización procesal de pagarés o bonos. Tenga en cuenta que, si estamos hablando de grandes cantidades, a menudo los pagarés o grandes montos de préstamos, bonos por pagar, pagarés por pagar pasarían por el proceso de autorización, que sería establecido por la empresa en términos de controles internos, que generalmente para grandes cantidades. Iría a la Junta Directiva y tendría que estar en la Junta Directiva y, por lo tanto, en las actas de la Junta Directiva, luego tenemos la afirmación de la exactitud. Pruebe una muestra de recibos y pagos para verificar la exactitud. Así que vamos a probar una muestra que vamos a revisar y echar un vistazo a los recibos y los pagos y probarlos para verificar su precisión, luego tenemos la prueba de corte, esa es la prueba de fin de año. Podríamos pensar en ello si es un fin de año calendario normal de fin de año de 1231, sería a partir de 1231, el 31 de diciembre, que es el corte de revisión de la actividad de la deuda justo antes y después de su finalización para determinar si las transacciones están incluidas en el periodo correcto. Así que vamos a revisar las transacciones justo antes del corte de orina y justo después del corte de fin de año y ver si se están registrando en el periodo de tiempo adecuado. Y por eso vamos a pensar en cosas como los pagos que se están realizando, así como los nuevos acuerdos de préstamo. Ahora, por supuesto, los préstamos que considerarían no están sucediendo durante todo el año. Así que normalmente no va a haber una gran cantidad de préstamos nuevos que sucederían. Y podemos probar y ver cuándo caen esos nuevos préstamos. Si un nuevo préstamo ocurre justo antes o justo después de la fecha límite, entonces vamos a preocuparnos por eso, vamos a querer asegurarnos de que el préstamo se haya puesto en los libros en el periodo de tiempo adecuado. La otra cosa que nos va a preocupar, por supuesto, son los pagos de intereses que van a estar involucrados en los intereses acumulados. Así que esos son los otros tipos de cosas que queremos considerar y asegurarnos de que la prueba de corte se realice correctamente en relación con el pago de los intereses. A continuación tenemos la afirmación de la clasificación y recordarán que con la clasificación nuestra principal preocupación es si la tenemos correctamente dividida entre el corto plazo y el largo plazo. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. Si tenemos en cuenta, en otras palabras, que va a tener múltiples pagos en el próximo periodo de tiempo, necesitamos desglosar la cantidad que se va a pagar en el corto plazo. Frente a la cantidad que se va a deudar a largo plazo y clasificar adecuadamente esos artículos. Vamos a rastrear las fechas de los contratos y las fechas de vencimiento de los pagarés o bonos a los cronogramas y analizaremos la clasificación entre la deuda actual y la deuda a largo plazo. Por lo general, vamos a obtener los libros auxiliares. Es posible que necesitemos obtener las notas, los contratos en sí, por supuesto, mirar los contratos y luego generar u obtener la información generada por nosotros en relación con los cronogramas de amortización que nos mostrará los pagos que se realizarán, cuando se realizarán y el desglose entre los intereses y el capital de los mismos. Luego tenemos que considerar cuánto en el próximo periodo de 12 meses será la parte principal. Porque la parte principal es lo único que vamos a considerar aquí porque aún no se ha incurrido en intereses. Y tendremos que considerar, dada esa información, cuál será la parte actual frente a la parte a largo plazo, vincularla a los estados financieros para asegurarnos de que se hayan clasificado correctamente. Ahora, con una gran empresa que cotiza en bolsa, esperaríamos que lo fueran y solo necesitamos obtener estos horarios, rastrearlos, vincularlos a las finanzas y todo debería encajar. Pensaríamos que si está pensando en un tipo de empresa más pequeña, entonces esta podría ser un área en la que podría necesitar ayuda y asegurarse de que los programas de amortización sean correctos. Que tengan la clasificación adecuada entre corto plazo y largo plazo. Luego tenemos la presentación, la revisión, la divulgación, las listas de verificación y las divulgaciones relacionadas para la relevancia y la integridad. A continuación, la prueba de procedimiento sustantivo de los detalles de los saldos de las cuentas. Así que ahora estamos considerando los procedimientos sustantivos relacionados comprobar los detalles de los saldos de las cuentas con respecto a la deuda a largo plazo. Primero la afirmación de la existencia. La existencia. Vamos a confirmar los pagarés o bonos directamente a los acreedores con respecto a la existencia. Luego tenemos los derechos y obligaciones. La afirmación de los derechos y obligaciones con respecto al saldo de la cuenta. Examine copias del pagaré, el bono y el contrato. De arrendamiento financiero. Por lo tanto, recuerde que la existencia, los derechos y la obligación pueden no ser los elementos que se trataron una vez más, porque pensaríamos que no lo haríamos intencionalmente o que la empresa no pondría intencionalmente un pasivo en los libros que no existe. O que no tienen los derechos y obligaciones y si no tienen los derechos y obligaciones para con ellos, se podría pensar que, en la mayoría de los casos, no necesitarían registrar una responsabilidad, lo que los haría quedar peor. Por lo tanto, podría ser un error de un proceso de existencia o de derechos y obligaciones aún así haremos pruebas para ellos. Pero probablemente no estemos tan preocupados por esas afirmaciones como por la completitud. La completitud, si hubo un intento de tener un tipo de tergiversación atencional para parecer mejor de lo que uno pensaría que sería. Con respecto a la integridad, tener algún tipo de responsabilidad que posiblemente no esté completamente registrada en los libros, lo que en realidad podría hacer que los libros se vean mejor. Ahí es probablemente donde el auditor va a estar más preocupado. En la mayoría de los casos, con respecto a la afirmación de completitud, vamos a obtener cálculos de pagarés y bonos por pagar e intereses de vengados. Así que vamos a considerar cuáles son los cálculos con respecto a ellos. Vamos a voltear los horarios y hacer coincidir los totales con los del libro mayor. Queremos obtener los horarios detallados. Por supuesto, queremos considerar esos cálculos. Especialmente con respecto a los intereses acumulados, queremos considerar los tipos de cálculo de intereses acumulados. Estos son elementos que pensaríamos que de una empresa que cotiza en bolsa, habrían calculado para nosotros y lo habrían completado todo. Y ahora, por supuesto, tenemos que comprobar y asegurarnos de que se hace como debe ser, si quieres considerar cuáles deberían ser los intereses acumulados. Eso va a ser un tipo de entrada de ajuste. Por lo tanto, puede pensar en el proceso de entrada de ajuste para considerar los intereses acumulados y cuál sería ese cálculo para un pequeño tipo de empresa. Entonces podría ser algo que tendría que considerar y ayudar con respecto al proceso de ajuste de los préstamos. Obtener una confirmación bancaria, solicitando información sobre los billetes del banco. Por lo tanto, esta es un área en la que a menudo utilizaremos el proceso de confirmación cuando pensemos en los bancos. Tenga en cuenta que siempre enviamos una confirmación o, por lo general, cuando estamos haciendo efectivo, cuando estamos auditando efectivo, enviaremos una confirmación al banco para auditar el monto del efectivo porque el efectivo es un tipo de cosa muy líquida. Y, por lo tanto, lo haremos, por lo general, a menudo también enviaremos una confirmación a la institución al banco porque esa es la institución principal a la que pensaría que iría la empresa si obtuviera un préstamo. Quienquiera que haga su cuenta corriente principal probablemente sería lo primero que le vendría a la mente si necesita un préstamo. Por lo tanto, también podemos preguntar a esa institución con una confirmación. ¿Hay algún préstamo o preguntar sobre el tipo de actividad de préstamo? Y esa es una forma en que podemos pensar en la integridad. Podemos ir a la institución principal con la que hacen negocios y preguntarles como parte de la auditoría si hay algún tipo de actividad crediticia. Y si lo que estamos buscando es obtener actividad de préstamo en los libros que no se ha registrado en la confirmación de un tercero, el banco, posiblemente diciendo, sí, tenemos este préstamo pendiente, que no está en los libros y para la empresa. Es por eso que está probando la integridad, lo que no sucede muy raramente. En otras palabras, esperaríamos que cualquier préstamo del banco también se registrara en los libros. Pero eso es lo que estamos probando, que esté completo tener un préstamo que está fuera con esa institución que por alguna razón no está registrado en los libros, notas de confirmación o bonos con los acreedores. Por lo tanto, podemos considerar el proceso de confirmación con los acreedores, preguntar a la gerencia sobre las actividades fuera de balance. Por lo tanto, si hay algún tipo de actividad fuera de balance en la que el pasivo no se registra, incluso si cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados, queremos considerar cuáles son y asegurarnos de que se divulguen correctamente, tanto en términos de estados financieros como de notas al pie. Queremos revisar las actas de las reuniones de la Junta para ver si hay elementos relacionados con la deuda. Por lo tanto, cualquier elemento relacionado con la deuda, vamos a revisar las actas de la Junta, y al considerar estas actas de la Junta, lo han visto mencionado varias veces. Estamos buscando algunos de esos elementos más grandes. Entonces, elementos financieros más grandes, préstamos más grandes, serían cosas que también consideraríamos, si fuera un elemento grande, pensaría que estaría en las actas en términos de las actas de las reuniones de la Junta. Si está en las actas, y no hemos visto ninguna indicación de ello en los libros, entonces esa es otra prueba que tendríamos para determinar si está completo. Luego tenemos la afirmación de la exactitud, la valoración y la asignación, vamos a examinar los nuevos acuerdos de deuda para asegurarnos de que se registraron al valor correcto. Así que, obviamente, cualquier nuevo acuerdo de deuda que tengamos, queremos asegurarnos de que esté en los libros en la cantidad correcta. Por lo general, eso va a ser bastante sencillo. Si es una nota sencilla que tenemos un equipo de financiación gratuito, eso es bastante sencillo. Si se trata de un bono, sigue siendo bastante sencillo. Si se trata de un instrumento más complejo, que no tiene pagos estándar o la tasa de interés fluctúa, entonces puede ser un poco más complejo calcular el saldo pendiente de pagarés o bonos y la última fecha en que se pagaron los intereses. Por lo tanto, queremos considerar cuáles son los saldos pendientes, como por supuesto, la fecha de corte, el final del año, queremos considerar cuándo se iban a realizar esos últimos pagos de intereses, cotejarlos con el proceso de pago en términos de la tabla de amortización recalcular los intereses de vengados. Así que los intereses acumulados van a ser algo que nos va a preocupar, por supuesto, y van a ser los intereses que se han acumulado y que aún no se han pagado. Y recuerde que, obviamente, los intereses se pueden pagar en los términos que tenga el bono, o en los términos que tenga el pagaré, los intereses simplemente se pagarán de acuerdo con el proceso de pago. El devengo de los intereses, sin embargo, también se realizará de acuerdo con los términos del pagaré. Pero se acumulará en un tipo de proceso más fijo. En otras palabras, es posible que la acumulación de los intereses no se alinee específicamente con los pagos. Si piensas en un tipo de pagaré normal que se paga mensualmente, o como un pagaré normal que podríamos pensar en un proceso de tipo hipotecario o un tipo normal de pagaré a pagar o para financiar cosas, entonces pensarías que podríamos tener parte o parte de un mes que no se ha pagado. Y tendríamos que acumular los intereses por eso si estamos hablando de bonos que son similares y los pagos se realizan semestralmente, entonces, por supuesto, los pagos se realizan cada dos veces al año, pero es posible que no caiga a fin de año. Y por lo tanto, por supuesto, tendremos que registrar los intereses de vengados. Así que, de nuevo, si quieres pensar en el asiento del diario de intereses de vengados, como lo probaríamos, también quieres pensar en cuál sería el asiento de ajuste, vuelve al proceso de asientos de ajuste y a la contabilidad financiera de los intereses de vengados. Y luego estaríamos considerando básicamente ese tipo de cálculos dentro del proceso de auditoría, verificar cálculos de amortización de primas o descuentos. Estos, por supuesto, nos gustan los bonos se creen a los bonos, que pueden venderse con una prima o un descuento. Esas primas o descuentos deben amortizarse y deducirse a los gastos por intereses, deben utilizar el método de interés efectivo a menos que sea básicamente una cantidad material. Y, por lo tanto, queremos asegurarnos de que realmente los están cancelando de acuerdo con el método del interés efectivo de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego tenemos la afirmación de clasificación, vamos a obtener un análisis de los pagarés y bonos por pagar, vamos a voltear los cronogramas y examinar las fechas de vencimiento para la clasificación correcta entre la deuda actual y la deuda a largo plazo. Eso siempre es lo nuestro con la clasificación aquí. Tenemos que asegurarnos de que eso esté en los libros. Pero también lo más confuso suele ser que la ruptura entre la deuda a corto y largo plazo coincide con los totales del libro mayor. Examinar y analizar los pasivos de arrendamiento para la correcta clasificación entre arrendamientos financieros y operativos. Esa es la otra cosa que podría ser un problema dependiendo del tipo de empresa en la que estemos. Si lo hacen, si estamos en un tipo de empresa que tiene muchos arrendamientos de tipo capital, entonces o cualquier tipo de arrendamiento. Queremos considerar los arrendamientos y asegurarnos de que estén clasificados correctamente porque hay una gran diferencia entre simplemente cancelar el gasto de arrendamiento y luego tener que capitalizar el arrendamiento y registrar la responsabilidad relacionada. Y luego tenemos la presentación o afirmación de presentación, revisar las listas de verificación de divulgación y las divulgaciones relacionadas para verificar su relevancia e integridad. Revise los contratos de préstamo para ver si hay cláusulas de préstamo restrictivas.